Bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo tienen que guardar o cómo tienen que poner un tono de llamada personalizado para un contacto que ustedes quieran. Bueno, en primer lugar vamos a guardar el número, número cualquiera. Nueve números. Vamos a añadir contactos, crear contactos. Y siempre para hacer esas cosas de tono de llamada tiene que estar en el dispositivo. Porque si es que está en tarjeta SIM no se va a poder. El dispositivo se guarda, entonces ponemos nombre X. Para agregar el tono de llamada vemos que acá sale grupos, nada más grupos. Entonces ponemos añadir otro campo. Un tono de llamada. Y ahora se ha agregado acá tono de llamada bajo de grupos. Estos son los sonidos o canciones que están escribiendo en el mismo celular. Entonces si queremos agregarle algo más que tengamos. Vamos a ponerle. Añadir tono. De una canción que yo tenga guardada. Solo una vez. Y bueno, acá está mi lista de canciones que tengo yo. Y podemos elegir cualquiera. Cuando te llame va a sonar esta canción. A ver, vamos a elegir esta. O esta. Bueno, esta son a fuertes. Vamos a necesitar. Y acá va a aparecer tono de llamada amor de etiqueta abajo. En esta parte. Bueno, se guarda con ese número. Con ese tono de llamada, perdón. No me guarda. Cuando te llame va a sonar ese. Cuando llame ese número va a sonar ese tono de llamada. Bueno, eso fue todo. Gracias. Gracias. y